Bienvenidos al canal Shava Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. Duendes en la Casa Historia mandada por Manuel Muñoz Esto me sucedió en Tepic, Nayarit, en una casa que cuidábamos y arreglábamos mi esposa y yo. Yo me encargaba de la fontanería, carpintería y albañilería, de la casa, y mi esposa de la cocina. La casa que cuidábamos seguido se encontraba sola, pues los patrones casi siempre andaban fuera del país. Los primeros días de habitar esa casa, escuchábamos ruidos, como objetos que se caían o se movían. Pero, como no veíamos en dónde o de dónde provenían esos sonidos, no le dábamos importancia, pues las casas hacen ruidos y eso platicábamos. Un día, llegué de hacer unas compras, y en la cocina, escuché unas risas de niños. Lo primero que pensé, era que los patrones habían llegado, y los niños estaban jugando en la cocina. Pero, al entrar a esta, no había nadie. Me salí extrañado, pues escuché perfectamente risas de niños en la cocina, y como que estaban jugando. Le pregunté a mi esposa, y me dijo que no había nadie en la casa. Esa misma noche, nos encontrábamos acostados, en el cuarto. Dice mi esposa, que unos ruidos la despertaron. Se escuchaba la puerta del cuarto, como si alguien la estuviera golpeando o empujando. Ella vio como la puerta se abrió. Y dice que vio unos seres diminutos, entrando, hacia el cuarto. Dice que eran como personas pequeñas, que medían unos 30 centímetros. Ella comenzó a despertarme. Ya cuando desperté, me contó lo sucedido. Y buscamos por la casa a esos seres. Pero, no los encontramos. Los objetos se movían del lugar. O no los escondían. Un día estábamos comiendo, mi esposa y yo, en la cocina. Platicando tranquilamente. Cuando, de repente, el vaso en el que estaba tomando agua, comenzó a moverse. Yo lo vi. Y se lo dije a mi esposa. Ella me comentó que no vio nada. En eso estábamos, cuando nuevamente ese vaso volvió a moverse. Y ahora sí lo vio. Las cosas que pasaban en esa casa eran extrañas. Pero, no nos daban miedo. Pues, estábamos en oración constante. Y sé que Dios, y sus ángeles, nos protegen. Un vecino nos dijo, que eran duendes. Que no eran malos, pero sí traviesos. Pues, en su casa, también pasaban cosas semejantes. Tiempo después, nos salimos de trabajar de esa casa. Seguido paso por ahí. Y recuerdo los extraños acontecimientos que nos sucedieron a mi esposa y a mí. Verdaderamente misteriosos. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo. MÁNDALAS A NUESTRO CORREO